Hoy es un día importantísimo para Córdoba. Yo creo que esta institución tiene uno de esos momentos en los cuales tiene el deber cumplido y el deber cumplido con los cordobeses. El deber cumplido desde el punto de vista patrimonial como servicio público, después de tantísimas personas que han pasado y trabajado en esta iglesia y después de tantísimos malos momentos como se vivieron hace 36 años. Una mención muy especial en todo y cada una de las corporaciones, como bien ha dicho el vicepresidente primero. Diego Romero se encuentra con nosotros, pero todo y cada uno de esos presidentes de la Diputación en representación de sus diferentes corporaciones que decidieron apostar por esa inversión de cerca de 10 millones de euros y más de 300 alumnos que estuvieron aquí. De forma que eso hace que esta sede, en este caso que esta magnífica Ilese de la Merced, lo sea mucho más de los cordobeses. Porque han sido muchas las personas que se han formado en la misma y muchos de los tallistas que hoy tenemos que decir que muchos de ellos tienen sus propios talleres y viven de lo que aprendieron de esos magníficos profesores y monitores de la escuela. Esto va a ser para el pueblo, porque teníamos un espacio inacabado, como digo, y para nosotros tiene que ser y servir de orgullo. Para uso cultural, para uso religioso también, para uso educativo, musical y turístico. Esto es un espacio que, como digo, va a ser compartido por muchas personas para muchos eventos y, como digo, tiene el deber de estar ya en uso. Simplemente, mis palabras para dar las gracias a todo el mundo, a todos los que desde el año 78, porque hoy celebramos algo que lamentablemente lo estamos celebrando, pero nunca debió de celebrarse. Lo que ocurrió en el año 78 hoy termina y se inicia una nueva etapa. Desde ese año 78 han sido muchos los esfuerzos que se han hecho, muchísimos, muchísimos. Por lo tanto, el reconocimiento muy rápido para todas las corporaciones, para todos los presidentes, para todos los trabajadores, para todos los que han puesto de su parte para que esto sea hoy una realidad. Para todos. Gracias.